Muy bien, vamos a iniciar con la oración de la mañana, este martes 15 de septiembre del 2020. Muy bien, y vamos a empezar esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Comienza este día en tu nombre y bajo tu protección, Señor. No me desampares, por favor. Amén. Vamos a iniciar, pues, con la oración que Cristo nos enseñó. Todos en actitud de oración, activen sus micrófonos para que puedan hacer esta oración, en este caso, con todos. ¿Ok? Padre Celestial, te doy el día y lo hacemos con la oración que tú mismo nos hiciste. Diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, que el estado sea tu nombre, reino, todo lo que sea, la tierra, como la tierra, como la tierra. Padre Celestial, Dios nos ven a ser panas cada día, perdónos desde concesos, como también nosotros, a momento que nos ofrecen. No nos dejes caer, no hay mal a mí. Vamos a decir todos que no hay mal a mí. Vamos a decir todos los ancestros, que estamos en el cielo. Padre Celestial, Puebla es una charta de conversación. Padre Celestial, Hijo, que está dregistro de acción. Señor Jesús, que está dregistro de acción. Palabra de acción. Palabra de acción. Padre Celestial, Jesús. Dios te convirtió. en la hora de mi muerte por las siglas de los siglos amén para los siglos de los siglos amén las intenciones de esta semana por las hermanas dominicas hijas de nuestra señora de Nazaret para que Dios envíe muchas vocaciones religiosas a su congregación y les regale salud y fortaleza para seguir sirviendo a Dios por todas las familias para sobrellevar con fortaleza la crisis sanitaria, social y económica y que a nadie le falte lo necesario para vivir para que pronto termine la pandemia de coronavirus y el mundo recupere la salud y el bienestar amado Dios en este día nuevo que recién comienza quiero pedirte seas tú mi compañía mi refugio y mi fortaleza por favor te pido tomes el timón de mi vida y guíes mis pasos por caminos de bien y justicia al igual que los de mi familia y las personas que amo la reflexión de hoy será sobre la madre Sara y los sacramentos voy a pedirle a Luisa Carreño que nos lea en este mes de septiembre que conmemoramos el natalicio de la madre María Sara Pontón vamos a leer los dos cuadros el que está de verde y el que está de azul el 16 de octubre recibe el bautismo con el nombre de Sara en la parroquia de Nuestra Señora del Carmo el barrio de las cruces de Bogotá administrado por el padre Diego Guarzo Guarzo Garzón a sus hermanos Pedro, Pablo y Juan son sus padrinos la madre Sarita comienza su vida eucarística a los 12 años el 16 de mayo fiesta de la ascensión del Señor celebra celebración realizada en la iglesia de Santo Domingo de Bogotá se acerca a este sacramento después de haber recibido una esmerada preparación de sus hermanas de este día inovidable de su primer encuentro con Jesucristo conserva el recuerdo de la llamada y vocación a la santidad bien entonces a qué edad la madre Sara participó en la vida eucarística a los 12 a los 12 años perfecto vamos a escuchar ahora a Diego que nos ayude con la siguiente lectura como has visto si profe tomala 20 millas tomala el primer párrafo y 20 millas el segundo ya como has visto desde el primer momento en que la madre Sarita tiene su encuentro con Jesús hecho pan y vino recibe una especial llamada la llamada a la santidad objetivo por el que trabajará y se esforzará durante su vida para alcanzar y poder llegar a transfigurarse con Jesús hacerse una con él en la experiencia diaria de los sacramentos de manera especial en la vivencia del sacramento de lo que es tierra hallará la fuerza y la capacidad para lograr tan hermoso ideal esto dará las gracias necesarias para superar los obstáculos que se presentan en el camino hacia su meta tan anhelada que es la santidad también en ellos y a través de ellos adquiere el fortalecimiento el fortalecimiento de las diferentes virtudes cristianas que le ayudan para poder conseguir el noble deseo de santidad ¿Cómo vive los sacramentos la niña Sarita? comienza su vida eucarística con el acto sublime de su primera comunión de manos del padre Fray Francisco Posada de la Orden de Predicadores el 16 de mayo de 1912 fiesta de la ascensión del señor celebración realizada en la iglesia Santo Domingo de Bogotá se acerca este sacramento después de haber recibido una esmerada preparación de sus hermanas y de la señorita Carolina Botero de este día inolvidable de su primer encuentro con Jesús eucaristía conserva el recuerdo de la llamada y vocación a la santidad como ella mismo lo relata en uno de sus escritos vamos a pedirle a Anthony Guzmán que nos lea el escrito que la madre Sara realizó Dios me quiere es un hecho que no puedo negar por fuera del llamamiento general ser perfecto recibí un llamamiento particular a la edad de 12 años el día de mi primera comunión y este ha perdurado hasta el presente sin que jamás haya dejado de renovarse en el fondo de mi conciencia todo alrededor mío está dispuesto por Dios para mi perfección gracias Anthony bien vamos a concluir esta jornada de oración y de recordatorio de la madre Sara es con esta oración quisiera que Anaís Freire la dirija y todo el mundo la continúa Anaís la escuchamos Sagrada María vuestro esclavo soy con vuestra licencia pasar este día hoy no permita madre mía que por tu maculada concepción que crea en pecado mortal y muera sin confesión y vos como buena madre dame tu santa bendición te la recibimos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén entonces aquí pues hemos culminado esta parte importantísima que es la oración entregarle este día a Dios y sobre todo recordar el legado que nos ha dejado la madre Sara ok en este momento pues vamos a compartir las diapositivas que estuvimos trabajando la semana anterior y pues con ustedes incluso con ustedes hicimos hasta que oración nos quedamos el día de ayer que analizamos qué tipo de oraciones las subordinadas las subordinadas con yuctapuestas o algo así para mí hasta yuctapuestas vimos subordinadas no hemos tratado casi mucho ya bien entonces vamos a ver las oraciones yuctapuestas el día de hoy y finalmente concluimos con las subordinadas voy a compartir la pantalla hagan preguntas en este momento vamos a incluso vamos a elaborar preguntas perdón oraciones voy a pedirle a Onofre que nos ayude con la lectura de las oraciones yuctapuestas son varias oraciones simples unidas mediante pausas gráficamente pueden aparecer separadas entre sí por comas puntos y comas o por puntos hablemos de oraciones yuctapuestas cuando no hay ningún nexo para unir las oraciones ejemplo una vez terminado el ejercicio los alumnos salieron porque no podrían no podían estar más tiempo en clase una vez terminado el ejercicio los alumnos salieron no podían estar más tiempo en clase bien aquí que nexo han omitido en la segunda parte el porque el porque no pasa nada se sigue entendiendo entonces dice que están separadas por comas punto y coma o por puntos puede ser un punto seguido un punto aparte y también puede ser por dos puntos ok vamos a analizar esta oración porque quisiera que ustedes me hagan una parecida dice una vez terminado el ejercicio eso es algo que ha sucedido verdad en un momento determinado de quien están hablando en esta oración de los alumnos los alumnos y este caso los alumnos salieron ahí antes de los alumnos va una coma ya no podían estar más tiempo en la clase cuál es la proposición uno y cuál es la proposición dos desde una 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 ya y cuál sería la segunda desde no podían estar más tiempo en clase no podían hasta clase ya perfecto entonces en este momento vamos a crear oraciones con comas y con puntos y comas ok quisiera que por favor en sus cuadernos anoten el siguiente titular resuelve las siguientes oraciones yucta puestas mediante un análisis que por favor Gracias. Llegó el día tan esperado, llegó el día tan esperado, dos puntos, hoy se casa mi mejor amiga. Bien, analicen esa oración por favor, analizar la oración y me contestan con voz fuerte y firme mientras la analizan la lista del día de hoy. Ávila Villón, Ayala Erazo, Bajaña, Vaque, Bravo, Carlos Zavala, Carreño, Castro Zambrano, Chilvisa, Sí, Sasha, Sasha, Sasha fue, Sasha dio presente, Castro no, creo. ¿Castro está presente? Profe, Castro está ya retirada, yo no estoy aquí. Soy Sasha, profe, es que no avanza, prende rápido el micrófono, se me apaga, se me apaga. Gracias, Sasha. Coveña Tuárez, Coveña Tuárez, Crusto Abanda, presente, Delgado, presente, Fariño, presente, Freire, presente, Pero Mejía, presente, 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 profe, Guzmán Rodríguez, presente, Carrera Vite, presente, Holguín Cruz, presente, profe, Jiménez López, presente, Camilla López, presente, La Milla, ¿se encuentra? Ya, La Milla, usted me prometió que ya iba a solucionar el asunto del audio, por favor, hágalo. Manzano Pluas, presente, Méndez Villalta, Presente, presente, los demás están trabajando en la oración. Monte Zavala, presente, Muñiz Rosado, Onofre, Presente, Onofre Morlas, presente, Pacheco Ríos, presente, Pacheco Ríos, presente, Panchana Beltrán, Presente, Pérez Santos, Presente, Ramírez, Presente, Sado, Presente, San Ginés, Presente, Taylor, Presente, Tomalá, Presente, Vargas, Presente, Intimilla, Presente, Verde Soto, Presente, Vinuesa, Presente, Zambrano, Presente, Bien, Hay tres personas que no están presentes, pero son 36 aquí, aquí tengo 40, ahí ya, perfecto, ahí está, 36, 37, 38, 39, me faltaría una persona, y ahorita ya hay 35 participantes, faltan, me imagino que son los que se salen de la clase una vez que han dicho presente, ¿verdad? Bien, me van a ayudar investigando quiénes son, voy a tomar la asistencia, ¿quién se unió en este momento? Yo creo que se me cerró. Ya, listo. Bien, estamos haciendo un paneo de las cámaras, de las personas que tienen apagadas las cámaras, y las que sí cumplen con las normativas, ¿verdad? Es la mayoría de este curso que apaga las cámaras, aun cuando las tiene, las apaga, entonces ya esto es un cuento de nunca acabar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce personas con cámaras apagadas. Perfecto. Bien, por favor, ¿quién me dice el que ya tiene la oración analizada? Es algo rápido, es algo sumamente sencillo. Alce la mano para que pueda hacer su participación. La escucho, Fernando. Profesor, este, llegó el día tan esperado, y hoy se casa a mi mejor amiga. Este, el nexo de yucho te apuestas serían los dos puntos. El primer verbo de la primera proposición sería llegó, creo, y el segundo sería se casa, o sea, casa. Casa, perfecto, muy bien. Ahora quiero que me haga Fernando una oración parecida a esa utilizando los dos puntos. ¿Con otra situación? Este, mis heladas favoritos son, podría ser. A ver, te escucho. No, es que no, no sabía porque no tiene verbo. Bien, vamos a compartir diez oraciones. Vamos a pedir que Yesú lea la primera, Génesis la segunda, Fernando la tercera, Diego la cuarta, Anaís la quinta, Luisa la sexta, Christopher la séptima, Anthony la octava, y Elkin la novena, y John la décima. Empezamos. El fin de semana te voy a visitar a tu casa, no te vayas a ir, que te llevo tu regalo de cumpleaños. Ya, Yesú, analice la oración. ¿Cuántas proposiciones hay? Es coordinada, subordinada, yuctapuesta, ¿cuáles son los verbos de cada proposición? Es yuctapuesta, los verbos son, llevo, visitar. No, no, Yesú, parece que no has estado en mis clases. Visitar es un verbo y determina en ar. Lo primero que usted tiene que hacer, Yesú, es, identificar, dónde está el conector, el signo de puntuación, cuál es, este que está aquí, no, la coma. Ahora, una vez que usted ha hecho eso, observa si hay un nexo, aparte de esa coma. Hay un nexo. ¿Quién le ayuda a Yesú? Aparte de la coma, ¿hay otro nexo? Llevo. Llevo es un verbo, yo estoy preguntando por un nexo. ¿El qué? ¿El qué? Ya, perfecto. Una vez que ya veo que no hay más nexo, ahí divido la oración, y digo, el fin de semana te voy a visitar a tu casa. Primera proposición, no te vayas a ir. Segunda, te llevo tu regalo de cumpleaños, sería la tercera. Ahora digo, una vez que ya he separado eso en mi mente, ¿dónde están los verbos en la primera? El fin de semana te voy a visitar a tu casa. ¿Cuál es el primer verbo, Yesú? Voy. Voy, no te vayas a ir, ¿cuál es el segundo verbo de la segunda proposición? Vayas. Te llevo tu regalo de cumpleaños, ¿cuál es el verbo? Llevo. Ya, entonces, es una oración, yucta puesta, las primeras, y la tercera, es, ¿qué tipo de oración es la tercera? ¿Cómo se llaman las que tienen qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama una oración que tiene qué? ¿Nadie sabe? Subordinada, por ejemplo. Subordinada. Subordinada. Bien. Entonces, Yesú, vas a participar nuevamente para que tengas la nota, ¿ok? Vamos con la segunda oración, la escuchamos. La vida desde lejos está en la esquina de su casa. No la escuché bien, por favor, repita la oración. La vida desde lejos estaba en la esquina de su casa. Ahora está leyendo algo que no dice ahí. La escucho. La vi desde lejos, estaba en la esquina de su casa. Ya. Continúe. Es una oración, yo te apuesta. El verbo es vi, y estaba. Ya, usted tiene que, primero tenía que decirme, ahí hay dos puntos, ese es el signo de puntuación, por eso yo te apuesta. Proposición uno, la vi desde lejos. Proposición dos, estaba en la esquina de su casa. Sin tanma verbal, vi, sin tanma verbal estaba. Y ahí terminaba su análisis. Lo hizo bien, eh, espero que los demás que van a participar lo hagan de esa manera. Tercera oración. Profe, la digo yo, el que le toca la segunda. El que le toca la tercera. Inflación, inseguridad y corrupción. Las tres principales preocupaciones del país según las últimas encuestas. Ya, una vez que lee, ¿qué más debe hacer? Ya, el hecho de decirme de puntuación de dos puntos en el medio de corrupción y las tres. Ya. Los verbos, el primero sería inflación. ¿La inflación es un verbo? No. Esas tres cosas son sustantivos. Inflación, inseguridad y corrupción. Entonces, es una oración simple. Es una oración simple. Muy bien. Gracias, Fernando. La cuarta. Cuarta. Tengo unas cosas para darte. Espérame en la puerta de tu trabajo cuando salgas. Ya, muy bien. El nexo sería la coma que es justa puesta. La la proposición uno sería tengo unas cosas para darte. La proposición dos sería espérame en la puerta de tu trabajo cuando salgas. El verbo de la primera sería tengo y el de la segunda sería trabajo. ¿Hay otro verbo aparte de esos dos que tú acabas de decir? No. ¿Seguro? Los demás, por favor, miren si hay otro verbo en la cuarta oración aparte de tengo y espérame. Darte, ¿no? No, pero creo que no. ¿Seguros? Salgas. Salgas, muy bien. ¿Quién lo dijo? Yo, profe. ¿Quién es yo? Yo no entiendo por qué ustedes se expresan. Yasú. ¿Quién dijo yo? O sea, Dios bendito. Ya. Bien, Yasú, salgas, has acertado, muy bien. Si hay otro verbo significa que cuántas proposiciones hay. Hay dos, tres. Hay tres. La primera dice tengo, la segunda espérame y la tercera salga. La pregunta es si hay tres proposiciones, ¿cuál nexo me falta de encontrar? Entonces, este que está aquí, ¿cuándo es un nexo subordinado? Quisiera que me averigüen ustedes es ¿cómo se llama la oración subordinada que utiliza el nexo cuándo? ¿Cómo se llama la oración subordinada que utiliza el nexo cuándo? Los adverbiales. Las subordinadas adverbiales, ¿verdad? Sí. A ver, léenos lo que encontraste, Diego. Encontré que los adverbiales funcionaban sintácticamente como un adverbio. Y una oración dice, lo hice cuando me dijiste. Ya. En este caso aquí dice cuando salga es un adverbio de, ¿de qué? De lugar, modo, tiempo. En modo caos de tiempo. De tiempo, perfecto. Entonces, esta es una proposición subordinada adverbial y su nexo es cuando. Entonces, aquí hay una oración yucta puesta y una oración subordinada. ¿Listo? De eso se trata. Vamos con la quinta oración. Vamos con la quinta oración. ¿A quién le toca? La feria inauguró cerca de las cinco de la tarde. A las seis ya se había llenado de gente. Muy bien. ¿Cuál es el signo, el nexo? ¿Qué signo de puntuación aparece en esa oración? En donde dice tarde, dos puntos y con. Correcto, Freire. Ahora, tenemos que analizar a partir de eso cuántas proposiciones hay. ¿Cuál es la primera? La feria inauguró cerca de las cinco. Ya, perfecto. De la tarde y la segunda a las seis ya se había llenado de gente. Ayúdame con los verbos de cada proposición. Ya. Donde dice la feria inauguró. Inauguró es un que nadie aquí. ¿Alguien? ¿Alguien? Había, era un verbo, profesor, la gente que está en pasado. Inauguró es un verbo y había es otro verbo, llenado también es otro verbo. Correcto, entonces esos serían pues los dos verbos que hay ahí, ¿ya? Vamos con la siguiente oración, la seis. Es una persona muy activa, todos la quieren en su equipo. Nexo, punto y coma. Primera proposición, es una persona muy activa. Segunda proposición, todos la quieren en su equipo. Verbo, es y quieren. ¿Cuál es tu nombre? Carreño. Excelente, Carreño. De esa manera todos tenían que hacer y ya estuviéramos terminando las oraciones. Pero hay quien les toca que se demoran un siglo. De esa manera se debe trabajar. Excelente, Luisa. Vamos con la pregunta, perdón, la oración número siete. ¿A quién le toca la siete? La oración número ocho. La oración. Me tocó la ocho. Fui a la casa de Mariana. Me había invitado el domingo. El nexo es el punto y coma. Y los verbos ahí en esa oración es había y fui. Solo que está en el pasado, los dos. Correcto. La número nueve. Vamos con la oración nueve. Con la oración diez. Bien, como nadie se pronuncia, vamos a darle la oportunidad a la primera participante que haga la oración once. Yo probé la nueve y yo era. No estabas en clase porque yo y no contestaste. Ya, hizo el trabajo para la facultad toda la noche. Su punto y coma. Dos puntos ahí hay. Ya. Su profesor es muy exigente. Ya. Ahí veo el signo de puntuación que los dos puntos, este, el verbo es trabajar. No. Ahí no dice trabajar y trabajar no es un verbo. No. Ahí dice hizo el trabajo. Ah, ya. Hizo. Exacto. Muy bien. Hizo. Hizo es. Y exigente. Exigente es un adjetivo calificativo. Sentir a mi ya. Tidam. Gente. No. ¿Cuál es el verbo? El verbo. Muy, de mucho. Muy, muy. Es, profe. Es. Es. Uy, ¿eso será un verbo? No, no hay verbo, profe. ¿Seguro? Es. Es, profe, es. 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 Voy a aclarar esa parte porque creo que están muy confundidos en ese sentido. Un verbo siempre se va a poder conjugar. Y muchas veces ustedes ven la palabra trabajo, ven la palabra, qué sé yo, discusión. Y ustedes creen que eso es un verbo, ya. A veces jóvenes, por ejemplo, si yo digo, el trabajar me alegra la vida. Ahora, usted no me va a decir que trabajar ahí es un verbo, porque trabajar es un verboide. Pero aquí está cumpliendo ese verboide, la función de un sustantivo. Recuerden que un sustantivo es persona, animal o cosa. Y aquí dice, el trabajar me alegra la vida. Aquí hay un solo verbo que está conjugado en primera persona. Pero yo no voy a decir que trabajar es verbo, ya. Ahora, es un verboide y está cumpliendo la función de sustantivo. ¿Cuál sería el verbo de esta oración? ¿Quién me dice? Alegra. A ver, ¿el quién tú mismo lo estás diciendo? Alegra. Alegra. Yo me alegro, tú te alegras, él se alegra, nosotros nos alegramos. Ese es el verbo. Ahora, si yo digo, por ejemplo, el canto sirve para el corazón. ¿Cuál es el verbo? A todos es la pregunta, para los 30 estudiantes. Sirve. Sirve. Ya. Sirve. ¿Y por qué no es canto? A ver. Porque es un verboide. ¿El canto es un verboide? No, el canto también es un verbo. ¿Canto es un...? Ya. Entonces, miren. Cuando yo digo, ustedes también tienen que entender esta parte. Yo canto, tú cantas, él canta. Entonces, ¿este canto que está aquí, será el mismo canto que está acá? ¿Sí o no? Sí. ¿Tendrán el mismo significado? No, profe. No. Porque está diciendo que él canto y en el otro yo canto. A ver. Entonces, nunca se puede analizar una palabra simplemente porque el idioma español es multívoco. ¿Qué significa esto? Que sus palabras van a depender del contexto de la situación. Si yo digo, por ejemplo, yo, Diego Sánchez, yo canto en las mañanas. Yo canto en las mañanas. Me estoy refiriendo a que yo estoy haciendo una acción. ¿Qué acción estoy haciendo? Estoy cantando. ¿Sí o no? Ya. Eso es... El verbo es canto. Correcto. En presente, en modo indicativo. Pero si yo digo, el canto sirve. Yo no estoy hablando de que voy a cantar ni que estoy cantando. Yo les estoy diciendo, el canto sirve. Les estoy diciendo, jóvenes, canten porque eso les va a ayudar. ¿A qué les ayuda? Al corazón, dice ahí. El canto sirve. Entonces, la palabra canto, ¿es una acción o es de algo que yo estoy hablando? En la oración de acá, el canto sirve. Algo de que yo estoy hablando. Algo de que estoy hablando. Entonces, ese algo de lo que yo estoy hablando se llama sustantivo. Ya. Entonces, mientras que el canto primerito, el que está aquí, se refiere a la acción de cantar, ya, coloco un karaoke y me pongo a cantar. El canto que está acá es el sustantivo. Así como si yo dijera, el baile. El baile nos ayuda a fortalecer los huesos. Yo estoy diciendo que estoy bailando. O estoy diciendo que esa actividad ayuda a fortalecer los huesos. Esa actividad ayuda a fortalecer los huesos. Y si yo digo, ojalá que él baile. Yo estoy refiriéndome al mismo, a la misma actividad o a la acción. A la acción. Entonces, las dos se escriben igual. Las dos se pronuncian igual. Pero tienen diferente significado. No tiene el mismo significado. Porque si yo lo analizo de esa manera, significa que estoy leyendo por leer y no entiendo el contexto de la oración. Entonces, cuando yo voy a decir, esto es un verbo, yo tengo que saber en qué parte de la oración está ubicada. ¿Ya? Esa es la partecita que les quería aclarar. ¿Lo comprendieron? ¿Hola? Sí, profe. Ya. Por favor, esto que les estoy explicando les va a ayudar muchísimo de aquí en adelante. Porque esto lo van a ver hasta que se gradúen. Bien, entonces vamos a finalizar la sesión y vamos a concluir con las oraciones subordinadas. ¿Ok? Guarden la pantalla. Tenemos menos de un minuto. ¿Me confirman si ya la guardaron? Sí. Bien, vamos a finalizar y luego empezamos nuevamente.